Puebla ocupa la segunda posición nacional con la mayor población carcelaria infectada por COVID-19, con un total de 51 reos infectados confirmados, aunque hasta el momento no se han registrado decesos sospechosos ni recuperados. Esto lo reveló el Monitoreo Nacional de esta enfermedad en centros penitenciarios elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.